Una hora, sesenta minutos. Un minuto, sesenta segundos. Sin embargo, no es lo mismo pasar un minuto debajo del agua sin respirar que un minuto haciendo la muerte. Si te dijeran que tienes que pasarte un mes entero escuchando reggaetón, seguramente te parecería mucho tiempo. Con todo el respeto para el genero que a mí me apasiona. ¿Y si te dijeran que te queda un mes de vida? Ahí es donde te das cuenta que lo que importa no es el tiempo, sino lo que haces con él. ¿Y si te dijera que te quedan solo 24 horas? ¿Tú qué harías? Deprimirte. Te riquear por las esquinas. Dejarme. Despedirte. La respuesta adecuada es vivir. Y vertirte.